de rollo bandita de youtube estamos de vuelta con un nuevo video para este hermoso canal y pues banda basicamente en este nuevo video la neta es un video bastante bueno bastante que toda la gente me lo habia pedido porque me voy a enfrentar en un 1 vs 1 contra alguien que ustedes me habian dicho mucho enfrente de 1 vs 1 con este vato rober y pienso en 1 vs 1 con este vato rober enfrente de 1 vs 1 con este vato rober y ya me habian dicho eh esta bueno esta bueno ahorita me voy a enfrentar 1 vs 1 con este vato pero nunca le habia pedido el 1 vs 1 banda porque? pues porque no se no mas no le habia pedido no 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 se porque pero apenas ayer me di cuenta andaba yo revisando mi instagram por si no me sigues en instagram que yo platico mucho con ustedes pero bueno banda andaba yo platicando en mi instagram bueno ya iba yo respondiendo mensajes de instagram y me di cuenta de que alguien me habian mandado mensaje yo dije what? what the fuck? y si banda efectivamente ese alguien que me mando mensaje es el que tanto me habian pedido con que yo me enfrentara con que yo grabara con que yo platicara con que yo vaya a grabar un video basicamente banda le des cuento que sea alguien banda si como ustedes ya saben creo que ya todos ubican quien es bueno si porque pues acá en el titulo dice el nombre y con quien me enfrenté aparte de la miniatura ya saben quien es y si banda efectivamente pues me enfrento 1 vs 1 contra corby pero bueno banda vamos a enfrentarnos 1 vs 1 contra corby a ver que rollo con el pollo a ver que pasa bueno no les voy a mentir la neta ya esta grabando ya nos enfrentamos 1 vs 1 esto lo estoy grabando de noche porque me gano la noche esta intro la estoy grabando de noche pero ya grabamos el pvp la neta la neta les voy a ser honesto banda vayan a verlo, quédense a verlo, cúmprense algo para comer porque el video va a estar bastante bueno el video esta bastante entretenido mejor dicho el pvp esta bastante entretenido espero que lo disfruten nos vemos en un proximo video vean el pvp bye pero bueno banda ya estamos aqui en el juego el me dijo que yo me conecte que porque queria darse un pvp insando conmigo que porque se quiere comer a la kenia pero lo que el no sabe que kenia yo ya no la tengo en serio pero bueno banda asi que basicamente vamos a darle el pvp a ver que rollo con el pollo que 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 espera 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 como que no tienes a kenia ya me escucho chale ya la cague verdad ya te metiste rapido entraste al disco tu no 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 a ver esperate no no si la tengo si la tengo si la tengo tengo a kenia oye tranquilo viejo si yo te gano el pvp a la kenia me la vas a dar porque yo la quiero preparar en carnita asada acá con salsita bien ricachona eh kenia es una masacota no se come a kenia la consiento yo con todo mi corazon porque kenia mira deja de estar diciéndole palabras a alguien que ya no va a ser tuya asi que te voy a crear la sala y te vas metiendo dale de una vez de una vez esto va a ser por ustedes banda todos me habian dicho que quieren ver como yo los desplume ahorita le voy a dar su baño ahorita le voy a dar su baño me lo voy a masacrar estes tranquilo no pasa nada calabaza ahorita va a ver que rollo con el pollo estas listo para que te meta la masacota deja de estar hablando mira mira juega mas y habla menos ok listo listo esta listo para que te meta la masacota se va a oler un chingo un chingo corre vamos vamos a darle con todo con todo le vamos a dar listo banda aqui se va a oler un pp para todos los que lo habian pedido lo voy a acosar como no lo puedes imaginar que vas a acosar uy ahora si con deser uy ahora si con deser ahorita vas a ver loco ahorita vas a ver ustedes no saben que yo pego mucho con deser banda uy loco soy un demonio con deser me das miedo teresa a ver vamos a ver si es cierto eh roberto espero irnos a ustedes nada mas hablando a lo menso eh ahorita vas a ver ahorita vas a ver ahorita vas a ver bro tu tranquilo que toda la banda aqui me apoya toda la banda aqui toda la bandita loca de roberto este pa'ca tu tranquilo que yo ando bien insano velo 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 yo sin paredes yo sin paredes yo sin paredes ahhh ahhh que fue eso ahi esta tu paredes eh ahhh como es que pegue tanto ahhh lo pensé que solo era puro tito no banda fuimos titmados vente que yo quiero a la kenia aqui vente sirviéndole a la kenia que yo la quiero aca no no la quiero en carne asada ya no 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 te vas a comer a la kenia porque la kenia nadie se la come es una mascota no ves que todavía gasto mi dinero comprándole truquetas porque ya no come sacate oye oye vente vente ahhh ahhh muertes ta hijo no la estoy viva ahhh ahhh no le voy a dejar su like por vos no le voy a dejar su like bien hecho muchacho yo aqui te voy a peinar como te peinaba tu mamá cuando ibas al kinder vente ando como que medio incomodo no se porque ando muy incomodo son excusas no metas excusas no me vuelvas a faltar el respeto cabron ariete cállate ariete manda que rollo que te puedo yo manda vamos a reventarle su cráneo a ver vente ustedes tranquilo manda miren esto como le voy a reventar su cráneo uy como uno se muere velo 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 ay no se murio vente le estalli la cabeza no le conto no le conto no le conto banda no le conto banda esto yo lo confieso yo no le conto muy mal programado este juego muy mal es que mi mouse esta fallando ay dios mio que excusero eres tu no ahorita para ver que rollo banda estes tranquilo no 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 me voy a dejar ganar uy ahorita para ver no voy a ver renacido es que le tengo que hacer una motiza insana para que vean que rollo con el pollo me voy a enseñar aca porque voy a hacerse un baili insano porque haciendole baili insano la voy a poder reventar para que todos vean vente vente quiero mover el bote quiero mover el bote quiero mover listo ya estoy activo banda ahorita para ver como lo voy a matar porque uy loco no voy a dejar que humi a a mister robert como es que por que por que no estas fallando que mouse estas fallando mi mouse yo te extrañare esto ya huele a carne mamá ya huele a carne verdad ahorita pasame que más ahorita pasame que joyo tu tranquilo por favor la kenia me la mandes por DHL por favor no voy a mandar a kenia a ningun lado porque kenia uy vas a ver como ahorita te voy a reventar tu tranquilo uy ahorita van a ver este vean ese tiro banda este tiro lo llamo el tiro justiciero aguante banda aguante el tiro por kenia ay no me bugio mi cabeza que pasa robert trae hacks trae hacks quien trae hacks no es que no puedo jugar pero si yo no me activo hacks no le creas compadre listo banda es que hay que dejarlo la ley de kiss bros vamos a dejarlo 7 en 4 trae a ver como me lo pongo en 4 tranquilos banda no me doy tranquilos a ver vente vente uy robert parece que aqui huele a rojo uy uy robert tranquilos banda ay no se muere dos rojos de menos 500 y no se muere no se pasa nada banda tranquilos ya ando modo ya ando modo insano ay editor editor pon todos los tiros rojos hola mi amor como estas y se murio y se murio y se murio para que aprenda para que aprenda alguien a mi me hace emotes la tiene de perder es la menor de mis preocupaciones que va a perder no pasa nada le voy a seguir haciendo emotes para que me pegue todo rojo y me siente su 100% banda vengase pa vengase vengase aqui vengase vengase ay ahhh que hiciste te activaste algo pero porque corres no estoy corriendo ahhh que fue eso banda ay no pasa nada banda dejenlo déjenlo déjenlo es que hay que dejarlo ganar ahorita van a ver a los rogerios que le voy a pegar para que aprendan a respetar los mayores a a ver ya vas diciendo toda la partida lo mismo Ven callate expllah ay dios mio mira Ahí va uno Dos Me estoy cagando de miedo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y los Rogelios? ¿Qué hizo banda? Está loco Esperate Robert que me habló mi abuelito Esperame Robert ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! ¡No! ¡Qué mentiroso! ¡Qué abuelito! Se aprovechan de mi nobleza Voy a ser humilde contigo La Kenia ya es mía, literalmente Te la voy a jugar a Franco No pasa nada, conoce la ley del casi banda La de Steve, la de Steve, esa ley le voy a aplicar A ver, ok, ok Pues todas las leyes que dijiste, ninguna se ha aplicado Es que la tercera la vencida Ahorita vas a ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡Toma! Robert, no te queda hacerme mote, por favor, Robert Ahorita vas a ver, manda Ahorita vas a ver Ahorita lo voy a remontar, manda, para que aprenda Qué bueno que me voy a comer Oye, mira, voy a ser humilde y te voy a mandar un pedacito de carne ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Aaah! Bye, bye ¡Aaah! ¡Le hice la botella, manda! ¡Ya, 7-3! ¡Ya! ¡Ay, no! Yo me tuve un francazo A ver, a ver Yo me tuve un francazo ¿Taz? 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 ¿Azómate? ¡Azómate, pequeño! ¡Azómate! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Tú vas a ver? No me vas a... ¿Por qué? ¿Por qué sacas MP? ¡No me vas a aguantar! Es que hay que ganar a como de lugar A MP no me va a aguantar nada A MP no me va a aguantar nada No sé, nada, nada Bueno, AMP, ok, MP, ok Se enojó la niña Para la gente que matan diciendo Ay, que Robert, que eres un ratón porque la sacas de MP Anda, es un PvP y las armas están hechas para jugar a como sea Eh, ratón, ratón, ratón No, no soy un ratón Ay, ¿qué fue eso? Ay, no, sí Está maravilla, qué rollo, manda No se vale, Robert, Robert La última tendré que jugar la escopeta La última escopeta Sí, sí Uy, eh, esa pisada, ¿qué es? No le piso Basta, ¿cómo no le pego? Ay, qué pedo, qué pedo Ay, no se murió Ese tiro me iba a salvar Ay, no se murió No se murió No se murió Perdimos Se me fugió el tiro Gente para todos los seguidores De Robert y los míos Están invitados a mi casa A comer carne de chivo No se vale ya el modo ya perdí Y me la mandas viva porque yo acá La quiero gozar bien Pues ya sabes como Dale 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 está bueno entonces Adiós manco ¡Ahhh! ¡Ahhh!